Hola que tal, hermanos y hermanos, mi nombre es Salvador José López, Pastor Benzaldez, Shalaya, Caballero de Apóstol de Cuma. Estamos haciendo una cordial invitación para que este sábado, el 7 de febrero, 7 de la noche, esté con nosotros en una noche de adoración de la Concha Acústica de Cuma. No falten, les esperamos. ¡Gracias!